¿Tiene que haber una mejor manera? There's gotta be a better way. There's gotta be a better way. Ahora veamos la pronunciación figurada. There's gotta be a better way. There's. There's gotta. There's gotta be. There's gotta be a. There's gotta be a better. There's gotta be a better way. ¡Excelent! ¿Once más? ¡There's! ¡There's gotta! ¡There's gotta be! ¡There's gotta be a! ¡There's gotta be a better! ¡There's gonna be a better way! ¿Entonces cómo se dice tiene que haber una mejor manera? ¡Great! ¡There's gonna be a better way! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! Tiene que haber una mejor manera. ¡See you! ¡Take care! ¡Gracias por ver!